y un day electronics está pensando en ti papá para este mes de los padres mire esta televisión de 43 pulgadas en tan solo 15 mil 900 pesos la puedes encontrar en total tech ahí en plaza central en el primer piso entrando por la chucha y mismo la derecha el primer local a mano derecha total tech by un day electronics 43 pulgadas smart tv 15 mil 900 pesos durante el mes de los padres no desperdice esta oportunidad pero no es a ti papá que te lo estoy diciendo es a esta es a ti mujer para que le regale eso al don que lo que qué qué vaina es y un day electronics by total tech en el mes de los padres piensa en ti y hola hola a todos hola a todos gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal recuerda que ya estamos en el mes de los padres pm electro muebles tiene para ti todo todo lo que necesita papá está en pm electro muebles y hay unos especiales por motivo del mes de los padres para que alguna tienda de esa motrenca no te engañe pm electro muebles usted escribe y ellos te envían a la puerta de tu hogar directamente todo lo que usted pide así que pm electro muebles tiene todo lo que necesitas en tu hogar y jd carnes y mariscos ahí que yo compro mis cortes todos los cortes de carne para parrilla eso corro parrilleros que son buenos para tirar a la plancha los mariscos para para cocinar en la casa toda la carne fresquecita jd carnes y mariscos aquí es el instagram para que coman fresco em gracias señor gracias papá dios porque luego de mucho tiempo pidiendo implorándole a papá dios que nos permita tener esta conversación que siempre trae mucha vibra positiva en nuestro canal por fin tenemos otra vez a mi negrito soporte negrito pero dios ministro yo te olvido por la misericordia de dios si yo te olvido por la misericordia de dios amén dios bendiga de una manera especial glorias a dios para mí es un gozo estar aquí nuevamente de verdad que si dios bendiga este precioso estudio bendiga igualmente tu familia los tuyos tu equipo de verdad que si a dios sea la gloria eh me siento más que regocijado amén gloria a dios déjame presentarme su hermano josé alberto gloria a dios estamos allá en villamaría calle 13 con josé martín nuestra patora marcia mato iglesia de jesucristo santidad unción ahí estamos sirviendo un dios vívido de poder sobreviviendo en medio de la guerra ¿te entendiste eso? sí claro ¿te entendiste eso? claro 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 ¿me entiendes? tal vez muchos me ven con estos lentes y diría pero yo por ti ¿qué es lo que está pasando con eso lentes? ¿y eso lentes? ministro esos lentes yo más me los pongo aunque tengo unos recetados ahí pero me pongo esto oscuro porque me molesta demasiado la luz entonces faraón salió por ahí diciendo que yo me parezco a Blay ministro el matamampiro una falta de respeto ministro ¿está escuchando eso baro? dije que es verdad que yo me parezco a Blay ah no 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 dije que yo me parezco a Blay pero yo no he dicho nada maestro yo no he hablado porque no habla rápido mi negro pero yo no he hablado negro yo no quiero saber una cosa y usted me perdona yo sé que usted tiene su vestuario distintivo por su religión ministro con estos calones como usted se pone esa chaqueta no ministro yo no sabía que eso en verdad en verdad daba una calor terrible yo me puse eso yo venía de enviallada de villas agrícolas ministro aquí yo venía cocinándome por dentro y yo el guay ¿qué es lo que está pasando? y esto vale de tanto padre pro libranos del infierno ministro yo venía quemando no te estoy diciendo que yo tenía que en verdad en verdad con el motor ponerme como por la orillita de los carros tú sabes por los lados para que no me dé el sol talitual para un pleito ministro es un pleito ministro que tenemos hoy de tema mira vamos a hablar del desánimo si buen tema porque yo sé que es un tema muy contundente el espíritu de desánimo está atacando a mi generación explica mira en primer lugar cuando hablamos de desánimo estamos hablando de perder la fuerza de perder el interés por algo por una obra de desalentarse pero llevándolo desde un ángulo espiritual cuando hablamos de desánimo estamos hablando de perder la fe por eso la biblia dice según el libro de hebreo capítulo 11 a la altura de versículo 1 dice que la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando una gente se desanima es porque va perdiendo la fe va perdiendo la seguridad y la certeza entonces cuando hablamos de fe estamos hablando de esperanza porque la escritura dice en el libro de los salmos capítulo 40 expresando el mismo salmita David dijo pacientemente en perejo va y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso del pozo de la desesperación puso mi pie sobre peña enderezó mi paso y luego puso en mi boca cántico nuevo vemos como estamos visualizando amado o entendiendo mejor dicho conforme a la visión del eterno de que el salmita David estaba bajo una desesperación profunda diciendo diciendo que saca mi alma de la cárcel para que te pueda adorar porque estaba bajo un desespero muy profundo entonces cuando hablamos de desánimo estamos hablando de espera y cuando hablamos de espera estamos hablando de tiempo tú sabías entonces cuando hablamos de tiempo amado estamos hablando del peor enemigo muchas veces del hombre porque nosotros sufrimos de desesperarnos muchas veces Dios nos promete cosas materiales o espirituales muchas veces nosotros menguamos y nos desesperamos y decimos Dios mío ¿dónde es que tú estás? porque muchas veces Dios nos promete algo pero no nos pone la fecha específica del cumplimiento y ahí es que entra el desespero porque si Dios me promete algo mire en tal fecha vienen tales cosas yo no me voy a desesperar porque yo sé que en tal fecha Dios tiene que ejecutar y materializar lo que él dijo ¿me entiendes? pero lo más fuerte es cuando Dios te dice espera y tú no sabes que tiempo yo no sé ¿de dónde está Dios? ¿y qué es lo que está pasando papá? no hubo una señal y eso es lo más fuerte ministro cuando a usted le ha pasado personalmente ministro yo te estoy diciendo que yo estoy aquí es por la misericordia de Dios ese espíritu de desánimo me ha atacado sí ministro ¿tú crees que es fácil varón? cuando muchas veces Dios te promete algo y tú no lo ves y tú lo que ves es lo contrario que Dios te promete casa Dios te promete esposa los soporticos los soporticos los soporticos ministro uno dice Dios mío pero yo quiero tener mi generación y muchas veces Dios te promete que espérate que va a viajar a las naciones te promete cosas materiales te promete jipetas y tú no ves nada de eso tú entras en un desánimo terrible y muchas veces uno claudica contra Dios dice Dios mío pero ¿dónde tú estás? dime ¿qué es lo que estoy haciendo mal? pero yo conozco algo que Dios no puede hacer ¿el qué? no tú me aguenzo yo siento tu poder tal vez mucha gente diría pero venga acá soporte tú estás afirmando ¿cómo que tú conoces algo que Dios no puede hacer? donde la Biblia dice que Él es todopoderoso onisiente onisipresente y uno insapiente que todo lo puede y todo lo sabe pero yo conozco algo que Dios no puede hacer y es que Dios no puede mentir Dios no puede mentir cuando Dios hace una promesa Él la cumple por eso la Biblia dice en el libro de Iglesia capítulo 5 a la altura del versículo 1 dice que cuando Dios hace promesas no tarden en cumplirlas porque Él no se complace lo insensato cuando Dios te hace una promesa Él la cumple porque fue de la boca de Dios que salió y Dios no puede hablar mentira si Dios dijo que te iba a bendecir a ti lo vas encima del diablo ni encima de los demonios yo siento candela y siento autoridad por eso en el libro de Números capítulo 23 la altura del versículo 19 la Biblia nos da una enseñanza muy poderosa en este versículo bíblico que dice que Dios no es hombre ¿para qué? para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Él dijo y no hará Él habló y no ejecutará o sea que cuando Dios habla una palabra por su boca esa palabra tiene que materializarse porque fue Dios quien lo dijo escucha esto con mucha atención ahora bien hay una promesa con condición y una promesa incondicional muchas veces Dios nos promete algo a nosotros pero si nosotros no trabajamos Dios no nos bendice claro porque esto es como una empresa esto es como una empresa ¿te entendiste? si, si si tú no das tratado si tú no predicas si tú no evangelizas Dios no te va a bendecir porque dice pero yo voy a bendecir a un perezoso que no está haciendo nada que no está haciendo nada que no está bendiciendo a nadie porque ustedes que están esperando la promesa pero no está trabajando y Dios donde el cielo sigue ahí que te va a morir seco como un bacalao papá Dios le dice eso pues me imagino yo claro porque hay gente que claro te va a morir como un bacalao sigue esperando y dice que la bendición que los otros te va a morir como un bacalao llévate de mí claro porque es que tiene que trabajar ahora bien hay una promesa que es incondicional que sale de la voluntad de Dios que Dios se la coge con esa persona y dice mira yo te voy a bendecir porque vi un corazón agradable y te voy a bendecir encima del diablo encima de los demonios encima de los principados encima del proceso te voy a bendecir porque eso salió del corazón de Dios tú entendiste eso entonces el desánimo es muy profundo este espíritu de desánimo está destacando mi generación y yo vengo a darle unas palabras de fortaleza tanto a usted y tanto a esa generación que me está escuchando que muchas veces su fe mengua te digo algo no es lo mismo tú caminar en el nivel que tú mantenerte en el nivel ¿cómo así? escucha esto la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 14 a la altura del versículo 22 que una ocasión dice la Biblia que Jesús bajó a la cuarta vigilia que era como las 6 de la mañana caminando sobre las aguas escucha esto que dimensión que Jesús Jesús desafió la gravedad porque todo lo que se tira en el agua tiene que hundirse si usted se tira en el agua tiene que hundirse a menos que tú seas una yola a menos que tú seas una yola pero todo lo que se tira en el agua tiene que hundirse entonces Jesús desafió la gravedad y Jesús ya caminando en lo sobrenatural cuando los discípulos ven esto se asustan y se empantan y dicen pero venga aquí ¿qué es lo que está pasando aquí? un fantasma un espíritu Jesús no soy yo Jesús y como Pedro era atrevido dijo si eres tú a que yo camine sobre las aguas y dice la Biblia que Pedro estaba caminando en lo sobrenatural pero viendo los vientos y la ola que lo agolpeaba al final de la jornada su fe mengüe comenzó a hundirse y Jesús le dio la mano y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? lo que te quiero decir con esto que la duda muchas veces hace que uno no permanezca en el nivel hay gente que está en las alturas pero muchas veces mírate en el suelo porque no permanece en el nivel para tú permanecer en el nivel encima de las olas unando encima de la batalla encima de las dificultades tú te mantienes de pie no manzame amacumi tú te mantienes de pie sin importar las olas sin importar la duda tú te mantienes de pie porque tú no le abres la puerta a la duda ¿tú entendiste eso? y mira como yo estoy predicando muy bonito pero no es lo mismo tú predicar que tú vivirlo eso yo le iba a preguntar cuando le pasa a usted porque usted maestro tiene el don de la palabra y con ese don convence a mucha gente de seguir los pasos de Dios mucha gente escucha esas palabras que las necesita escuchar pero tú que eres un predicador ahí es que voy cuando la necesitas tú ¿qué haces? ahí es que voy que no es lo mismo tú predicar que tú vivir lo que tú predicas hay mucha gente que predican bonito predicadores evangelistas profetas pero no vive lo que predica y cuando le toca vivir lo que predica muchas veces se embala por eso que Dios habló con Ezequiel le dice cómete rollo dice que mientras Ezequiel se comía el rollo le sabía dulce en la boca pero cuando se lo comió que llegó al vientre sabio amargo mucha gente predica con dulzura pero cuando le toca vivir lo que predicó es un trago amargo es un trago amargo doctor Natra entonces yo estoy predicando muy bonito pero tú crees que todo el mundo vive este versículo bíblico que dice en el libro de Romano capítulo 8 a la altura del versículo 28 la Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas la ayuda para bien los que son llamados conforme a su propósito tú crees que todo el mundo vive ese versículo bíblico que la guerra que la batalla que el proceso me va a ayudar para bien que la crítica la persecución lo que me está sucediendo me va a ayudar para bien tú tienes que tener una mente positiva eso es lo que está diciendo ese versículo bíblico que cuando tú tienes una mente positiva de lo negativo tú sacas lo positivo a usted usted tiene la mente positiva porque a usted le han dado la duda me ha visitado como la duda la duda de retroceder manito mío mira mi negro el enemigo me ha atacado fuerte como te dije tanto en lo espiritual la economía en fin varón tú sabes que muchas veces las dudas golpean a uno a una magnitud que el motor me ha dado mucho palo para mí que le echaron una brujerilla al motor para mí que fue una brujerilla una cosa rara le ha dado palo para el motor varón te estoy diciendo que yo tenía un clavo ahí clavado una cosita una cosita para uno comprar un micrófono o algo para por un pequeño estudio con los hermanos para uno fluir ese motor varón me lo sacó el clavo sacó el clavo varón yo te estoy diciendo que yo he gastado en ese motor más de 50 mil pesos y que es lo que tiene ese motor no te estoy diciendo que yo no sé que es lo que tiene ese motor ese caballo varón que cuando yo iba a la provincia a predicar 6 way romana a San Pedro el motor se dañaba si no era el acelerador era el cigüeñal si no el cigüeñal era el cilindro si no era el cilindro mi nitro era la transmisión yo que es lo que tiene este motor yo fui para Higüey que me tocaba predicar que la última predica fue resiste y persiste o persistiendo en la resistencia y eso mismo me agolpeó varón yo llegué a tratar de la predica porque no te estoy diciendo que en esa autopista me quedé se le rompió el hueso del acelerador y yo tuve que llamar a la vía pública y yo wow ¿por qué va a estar llevado? varón se me salió la lágrima así yo caminando así mira y yo Dios mío ¿cuándo es que viene la cuatro goma? varón ¿y qué es lo que está pasando? Dios mío ten misericordia de mí no es fácil vale no es fácil por eso que yo me mantengo orando por los predicadores porque para uno hay un proceso y yo creo que ese proceso papá Dios lo valora mucho ¿no? si hay un proceso claro te estoy diciendo que no todo el mundo mira te voy a echar una historia muy contundente que habla la biblia mira la escritura dice hubo un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Ur de los Caldeos y este hombre era íntegro porque hay procesos que muchas veces vienen por la desobediencia pero otros vienen por la integridad que tú aportas y cuando Dios te promociona en el mundo espiritual porque hay gente que quiere que Dios lo promocione en el mundo espiritual pero eso trae una consecuencia y trae procesos ¿entendiste eso? y dice la biblia que Satanás vino entre los hijos de Dios vino delante de la presencia de Dios y Dios le dijo tú no has visto a mi siervo Job íntegro apartado de todo mal que no hay uno como él y Satanás se empanto y dijo ¿cómo así? de la boca de Dios de un Dios santo diciendo que un hombre de Ur de los Cardeos de los Cardeos una tierra corrompida hay un hombre que todavía mantiene su integridad ¿cómo así? y Satanás le dijo vamos a quitarle todo lo que él tiene porque tú le tienes vacas, huelles camellos tú le tienes de todo mansiones vamos a quitar todo lo que él tiene y tú vas a ver cómo va a blasfemar en tu propia cara y Dios me imagino yo que Dios le dijo yo confío en mi gallo a lo que tú quieres pero no toca su alma su vida no la toque a lo que tú quieras y fue Satanás le quitó todo le quitó vacas huelles le quitó camellos y aún sus hijos se los quitó y te digo lo que dijo Juaná se postró rasgó su vestido su casco y dijo Jehová y Jehová quitó ser nombre bendito y aún la mujer se endemonió y dijo pero mira la condición que tú estás aún enfermo mira cómo tú estás sin ninguno arrancado y todavía tú no tienes tu integridad pues maldice a Dios y muérete y Jehová reprendió a la mujer le dijo como mujer facto a tu hablado vamos a recibir de Dios lo bueno solamente y no lo humano porque te voy a decir algo es muy fácil tú glorificar a Dios decir aleluya es la buena cuando la nevera está llena cuando tú no tienes que pagar casa cuando tú estás montado es muy fácil oh gloria a Dios te amo mi cochita linda era lo más bello pero cuando te toca vivir un proceso que tú no tienes para pagar la casa que se está sacando el día el mes para pagar la casa cuando la nevera está vacía cuando la cartera está deshidratada que no está que tú dices pero es que lo que está pasando pero el otro día estaba que el proceso se te enfermó o un familiar o un familiar que lo otro tú crees que todo el mundo va a decir gloria a Dios o gracias Señor tú tienes que estar hecho cadáver para decir Padre todo obra para bien tú estás escuchando eso tú tienes que tener una mente positiva y decir lo que me está sucediendo a mí va a obrar para bien y está obrando para bien sí, sí amén entonces Dios me daba la clave de la felicidad pero todavía no ha abierto esa puerta Dios me daba la clave escucha esto y yo le decía Señor pero ¿cómo así? sí esa es la clave de la felicidad vete en el libro de Filipenses capítulo 3 a la altura del psicológico lo que dijo Pablo Pablo dijo todo lo he tomado como por basura para agradar a aquel que me asignó y Dios me decía Pablo vivía como que si el mundo no existía Pablo tomaba lo material como que si no lo tuviese y Dios me decía José tú tienes que tomar lo material las cosas de esta vida como que si no la tuviese porque el día que tú no la tengas no te va a hacer falta ni te va a doler tanto pero para eso tú tienes que estar hecho cada yo me decía Dios me hacía entender eso José toma las cosas materiales como que si no las tuviese todo tómalo vive como que si el mundo no existiera que solamente existo yo tú no ves lo que el mismo Pablo aconseja a los corintios le dice el que tenga mujer tenla como que no la tuviese Pablo no está diciendo que no valore la mujer Pablo lo que está diciendo no te aferres tanto a la mujer aferrate más a mí porque el día que la mujer te deja fácilmente tú te vas a holcar es verdad porque tú no has visto hombre que el día que la mujer lo dejó se a holca se envenena ella no me ama y se a holca y se mata y tú lo ves amargado en un colmado me dejó mi negra porque porque se aferra tanto a los materiales y yo me hacía entender eso y me daba una palabra más profunda yo le decía al señor Dios mío tú me estás dando fuerte me decía José tú no puedes detenerte porque todo lo que se entanca se contamina todo lo que se entanca se contamina un río mientras va corriendo no se va a contaminar pero si el río llega en tancarse en una cinterna ese río se contamina coge gusarapo y el gusarapo produce moquito y el moquito contamina la sociedad y Dios me siente en de José si te detiene si te detiene va a contaminar la sociedad wow José tú no puedes detenerte me decía así Dios wow José tú no puedes detenerte porque aún el cuerpo si deja de bombardear sangre muere lo que mantiene con vida el cuerpo es el bombardeo de sangre José fíjate muy bien que lo que mantiene con vida el mundo es el movimiento de la tierra si la tierra se detiene una parte morirá de calor y otra morirá de frío lo que mantiene con vida a la tierra es el movimiento por ende José no puede detenerte no puede no puede no puede detenerte por amor a un pueblo que te está siguiendo no puedo detenerme doctor Natra tú no puedes detenerte por amor a un pueblo que ellos están con vida por ti ellos están sobreviviendo porque te ve a ti como un ejemplo y dice todavía él está parado mira lo que le sucedió y sigue de pie donde nastomia candal donde mucho esperaba que tú te detuvieras pero todavía sigue con vida porque sigue en movimiento sigue en movimiento a mí me está sucediendo algo semejante y no es fácil pero hay que seguir en movimiento ese es el tema que sigue en movimiento vale y a mí me estaba sucediendo algo semejante a lo que le estaba sucediendo a Jeremia Dios coge este profeta Jeremia hijo de Ilcía le dice antes de que te formase en el viento de tu madre te di como profeta a las naciones te santifique porque todo lo que tú estás viendo doctor Natra fue diseñado ya por Dios todo fue diseñado y Jeremia se negó no señor no quiero ir a profetizar yo soy un niño no diga que yo soy un niño ve profetiza y comenzó a profetizar y conforme a la trayectoria Jeremia se desanimó porque cada vez que Jeremia profetizaba en contra de la corrupción en contra de la idolatría la gente lo perseguía le hacían escarnio se burlaba de Jeremia y Jeremia se desanimó y me imagino yo que Jeremia dijo bueno yo voy a soltar la Biblia ya yo voy a soltar los zapatos ya no aguanto más señor mira el ministerio manda a otro ya mira el llamado ahí manda a otro ya no quiero profetizar más ya no quiero predicar más demasiada persecución demasiada guerra pero dice la escritura que de repente Jeremia hubo un fuego tan fuerte que lo consumía que le decía Jeremia tú no puedes desternerte mira la persecución mira la gente como se están burlando de ti mira como como la gente se están corrompiendo se están gozando de ti no te detengas hácelo de maldad ellos quieren tu derrota hácelo hácelo de maldad mantente de pie repite conmigo doctor Natra hay que hacer solo de maldad a nuestros enemigos hay que hacer solo de maldad al enemigo hay que hacer solo de maldad muchos quieren nuestra derrota pero se la vamos a hacer de maldad nos vamos a mantener de pie y me imagino yo que Jeremia dijo no espérate el pleito va yo no puedo detenerte detenerme de repente agarró los zapatos y dijo el pleito va mentira el pleito va esta gente lo que quieren que uno retroceda que uno deje de denunciar esta gente lo que quieren ver a uno en miseria eso maldad eso pero el pleito va yo voy a rezar fue Dios a mi que me llamó como dije que yo voy a poner a otro fue Dios que me llamó a mi dije que voy a poner no fue Dios fue Dios que me llamó a mi el pleito va Jeremia se puso sus zapatos y dijo señor ahora es que vamos a reciamar loco ahora es que nos vamos a transformar para afuera el desánimo para afuera la malicia yo estoy en pie de guerra que hagan lo que quieran que nada me causa molestia ya porque llevo en mi cuerpo la marca de Cristo y Jeremia se puso en pie de guerra ya Jeremia jamás fue el mismo porque él experimentó lo que es el desánimo cuando tú experimentas lo que es el desánimo tú puedes hablar lo que es el desánimo y no y no y no experimentar superarlo yo creo que eso es lo más lo más difícil porque nos ha pasado a mí me pasó no es que sí 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 espérate a mí me pasó Santiago sabe que yo le yo le yo le puse renuncia a él del programa y luego en mis en mis oraciones encontré la fuerza para decir no puedo detenerme en movimiento en movimiento tengo que seguir adelante no importa lo que lo que suceda no importa lo que duela hay que seguir en movimiento hay que seguir en movimiento ¿sabe por qué? porque independientemente de eso es lo que usted está diciendo maestro hay una hay una meta que tenemos nosotros con Dios y aparte de eso yo miro alrededor y veo la familia digo hay que seguir por ello también entonces hay que darle y por más que uno sienta desánimo o algo eso ni siquiera me atrevo a transmitirlo ni siquiera eso ni siquiera tener la como la la osadía ni siquiera tener la osadía de tú atreverte a a transmitir desánimo por lo que usted dijo ahorita de que hay gente que te admira y que te ve como 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 un ejemplo como un ejemplo como tú le vas a transmitir cosas negativas a una persona que tú estás sangrando y aún así sigue transmitiéndole ya pago el hipodero aquello sangrando por dentro y tú curando herida y tú con un boquete de todo el tamaño coño estamos hablando en serio no claro estamos hablando en serio si pero que locura no varón era si la verdad la verdad tú curando herida y tú con un boquete con un boquete de todo el tamaño que aún tú te dices por dentro y como es que todavía estoy vendiendo herida y como es que estoy vivo todavía y eso y eso papá Dios lo toma mucho en cuenta mucho en cuenta cuando tú sabes que tú necesitas ayuda y tú estás ayudando a otro wow eso papá Dios lo toma mucho en cuenta te digo lo que te mantiene a ti de pie con tu fuerza que el valor que tú tienes sí te digo lo que Dios le dijo a Josué Josué esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente una cosa tú tienes fuerza y otra cosa tienes valentía la fuerza se acaba pero la valentía te ayuda la mantenerte de pie y eso es lo que te ha ayudado la valentía que Dios ha puesto en ti a ti también y eso es lo que me ha ayudado a mí la valentía y eso y adelante ya anito mío en tu situación yo quería de verdad que si está ahí pero yo estaba golpeado yo no sé qué plan armó Satanás dijo vamos a golpear al morenito que yo sé que ese que ese que lo va a catapultar en otra dimensión es verdad es verdad me dio yo estaba dado Lirio me tiró no que si yo yo Lirio estoy dado tú has golpeado no puedo esas son las batallas pero estamos aquí y yo creo que lo más importante maestro es saber eh pelea la batalla porque batallas siempre vamos a tener siempre entonces siempre en todas las situaciones todos los días es más todos los días tenemos batallas así es lo que pasa es que hay algunas que son pequeñas esas batallas que son grandes exacto y tenemos que aprender a luchar en esa batalla todo el tiempo así es y ya y salí adelante muy fuerte vamos a terminar con una oración maestro que es profunda sino esto mira vamos a terminar con una oración quiero un mensaje en forma de poesía se trata de la depresión amén perdón dice así esto es una poesía dedicada a la persona que está bajo depresión te voy a definir claramente que la depresión la depresión es la ausencia del mismo Dios ese vacío que hay en los corazones es como un desierto que jamás verá flores es como un polo norte sin primavera es como un hombre atrapado en una esfera es como aquel que edifica una casa sobre la arena es como un payaso que sonríe pero por dentro su alma está desolada como un cementerio y por momentos teniendo dinero mujeres y fama siente un poco de calma en su alma por a pasar el tiempo se tranca su cámara secreta y allí siente que la vida no vale nada allí comienzan los pensamientos negativos diciendo agarra una navaja córtate la vena que tú eres un cero a la izquierda y si es mujer Satanás le dice quítate la vida tu cuerpo no es de guitarra tú no tienes una enorme larga mírate en el espejo tu cara es media rara tú no eres como las demás mujeres mírate en el espejo todo el mundo te critica nadie te ama y ahí entra Jesús diciendo eso es mentira tú fuiste diseñada con un diseño para esa persona específica que en verdad te ama porque Jesús convierte a tus errores en el calone y que de los imposibles hace los posibles que convierte ese desierto en jardines que convierte el pueblo norte en un enorme bosque que liberta al cautivo y al payaso le quita la tabio que convierte el agua en vino y que de los menos vil y de los menos preciados escogió Dios para avergonzar aquellos que se creen sabios amén amén y amén amén padre gracias vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración padre amado Dios del cielo Dios sublime mira que en esta hora padre te damos gracias gracias padre Dios mío señor por tu misericordia por usted por usted permitir no estar aquí Dios mío una vez más padre gracias por el doctor Natra Dios mío señor Dios padre su equipo gracias por su familia te pido que lo bendiga que lo guarde de todo mal padre amado que guarde su entrada su salida de barata todo plan del diablo en contra de él en nombre de Jesús que tus ángeles vayan alrededor de él padre amado dale fuerza de tu fuerza cubre su mente su corazón padre por el poder de tu palabra padre te siento aquí padre por el poder de tu palabra toda amenaza en contra de él Dios mío padre por el poder de tu palabra se cancela es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret padre Dios mío te lo pedimos por favor padre amado él está en tu mano mira a los seguidores padre Dios mío aún los perseguidores padre bendícelo cúbrelo guárdalo Dios por el poder de tu palabra Dios mío es en el nombre de Jesús amén y amén del aplauso a Cristo se los convida padre gracias gracias a mi negrito soporte estamos en pie de batalla y gracias a todos ustedes por estar en mi canal muchas bendiciones gracias a todos